Una rotura en la conducción general de agua en la calle Lepanto a la altura del Centro Social Polivalente Sor Feliciana ha provocado la inundación de la escuela infantil Colorines y mantiene sin agua la zona norte del pueblo. Bueno, pues hemos sufrido la rotura de una de las principales tuberías de suministro de agua del pueblo con un caudal de agua impresionante. A partir de las 8 de la mañana empezamos a recibir los avisos de compañeros de corporación y bueno nos vinimos para acá pues toda la parte baja de guardería presentaba una imagen lamentable con agua que llegaba prácticamente hasta la rodilla y bueno pues aquí lo que ha hecho toda la gente puede trabajar venido todos los trabajadores del área de otras áreas también deporte otro sitio también compañeros de corporación los mismos padres de todo el cambio podía venir a echar una mano hasta el punto de que se hace un momento en que no afortunadamente ese espíritu solidario que tiene Nerva pues ya es que no cabíamos achicando agua afortunadamente está todo un poco controlado aquí en las instalaciones también fuera donde ya está actuando Giasa con la premura que se le ha solicitado que actúe porque es una de las líneas principales que suministra nuestro pueblo y también en cuanto al servicio aunque luego hablar a la directora pues trabajando y poniendo todos los esfuerzos para que lo antes posible pues los niños y los padres pues recuperen el servicio a qué ha podido deberse esto un exceso de presión al estado en el que se encuentra los sanamientos las cañerías bueno yo creo que un poco de todo javi creo que es un poco de todo pues porque lo que lo que hemos visto la ruptura es uralita que eso ya está está prohibido no pues está en las circunstancias que tenemos un pueblo con unas conducciones de agua muy obsoleta en muchísimos sitios que dan continuos problemas tenemos previsto próximamente actuar en la calle acija y mariana pineda y poco a poco y actuando intentando tener un arredo abastecimiento acorde al pueblo que tenemos no porque la verdad que ahora lo que tenemos son continuas roturas claro es que es una imagen muy típica en este municipio ver a la gente de del servicio haciendo reparaciones hoy en un sitio mañana en otro esto es lo que tenemos efectivamente que no hace falta que digamos nada porque como tú dices algo cotidiano que no viven prácticamente donde ven ser la mayoría en la mayoría de las calles lo que se está haciendo estudios intentar actuar y hasta entonces pues ir actuando en eso en esa fuga en esa ruptura que se dan puntuales porque como evidentemente como todos podemos comprender no tenemos capacidad ni económica ni técnica para abordar inmediatamente y a la vez toda esa problemática bueno que ahora hablaremos con la directora pero ha sido dañado material bueno si es lo que hemos estado aquí ayudando pues hemos visto pues muchos los juegos de los niños el propio parque del suelo que no hay nada peor para esto que el agua pues bueno pues habrá que ir calibrando todas las pérdidas y los deterioros que haya para reponerlo lo antes posible y sobre todo restaura de poner el servicio cuanto antes desde el ayuntamiento de enerva agradecen la colaboración prestada por maestras y madres de alumnos así como trabajadores municipales protección civil y voluntarios en las tareas de la limpieza de las aulas bueno supongo que todavía impresionada de lo que ha pasado y muy impresionada a las ocho me llamaron y cuando llegué se me saltaron las lágrimas cuando vi la guardería entera inundada despacho clase flotando los juguetes y bueno una desgracia que ha ocurrido se ha roto una tubería de la calle y nos ha afectado a nuestro centro y bueno porque estamos bueno si lo vemos ahora prácticamente no es nada para cómo estaba estaba como por las puertas salían como una catarata de agua una ebullición de agua por la por el suelo por todas partes por todas las clases barro ya empezó a salir también y bueno pues ya nos llegaba por casi por las rodillas el agua en todos lados y esto ahora va a afectar al normal funcionamiento del centro es decir se podrá volver con normalidad ahora que hombre con normalidad no vamos a intentar que afecte lo mínimo y en eso estamos trabajando en intentar que si no el lunes martes los niños puedan venir y adaptarnos en otros aulas junta niños en fin un tiempo prudencial podríamos adaptarnos para no romper servicios porque pensamos que es importante para las madres que trabajan bueno ha sido muy importante también la rápida actuación y como ha habido gente que ha echado una mano si ha venido mucha gente yo se lo agradezco desde aquí tanto al personal de obra de deporte que ha venido a mis propias compañeras a madre a las madres sobre todo voluntarias que han venido a ayudar porque me parecía que bueno compartirlo con ella era una manera también de desahogarme porque es que no sabía qué hacer en ese momento y bueno a todo el mundo por si se me olvidar que a toda la gente que está aquí esta mañana muchísimas gracias hay alguna jaula más afectadas que otra o todo el nombre se han afectado más donde está más cerca de la rotura que son las clases de los bebés más cerca de la calle de la calle de san quintín con lepanto y esas dos están más afectadas no para salir agua aunque está ya seco pero sigue emanando agua porque los muros están llenos y debajo también entendemos que hay pero las otras entre comillas y cruzando los dedos creemos que está medio bien entonces intentaremos lavar todo fregarlo todo el lunes nos dedicaremos a eso el lunes y el martes intentaremos que esté todo en orden para que puedan venir los alumnos que reponer muchas cosas de mobiliario material hombre el suelo de la clase azul hay que ponerlo entero nuevo eso porque es que estaban las lamas de madera estaban flotando cuando llegamos y eso eso no se salva y algunos suelos y algunas cosillas más también el ordenador del despacho no sabemos cómo lo ha afectado y bueno no sé los daños todavía no lo hemos valorado bueno y dentro del infortunio por suerte ha pasado un día en el que no estaban los chicos hombre afortunadamente ha pasado cuando no han estado los niños si hubiera pasado un día como un lunes o un viernes a esa hora cuando me llamaron hubiéramos venido nosotros y hubiéramos visto que no era posible entrábamos entonces hubiéramos avisar a los padres no hubieran podido ni venir y si hubiera habido alguno a las siete y media pues lo recogen y ya está ahora lo malo es que hubiera pasado mejor a las 12 en una hora de comedor que bueno que tampoco hubiera pasado madres mayores sobre avisar los padres los chiquillos pero hombre los nervios no son los mismos por parte de los padres sobre todo nosotros bueno esperemos que nunca pase nada bueno pues ahora que todo el mundo esté atento a ver cuando podemos restablecer si ya los padres los he avisado yo con un teléfono que tenemos específico del centro y en un mensaje de difusión le dijimos que hasta nueva orden de momento que ya quedaba suspendido pero intentaremos por todos los medios que esté el martes ya establecido de nada vosotros a lo largo del día que ya se intentará restablecer el servicio de agua en las zonas afectadas de la misma forma la guardería intentará volver a la normalidad lo antes posible aunque el lunes lo dedicarán a condicionar las instalaciones